Inició la selección Colombia, su camino a México, Estados Unidos y Canadá, el próximo mundial de dos mil veintiséis, arrancó ganándole un gol por cero a la selección de Venezuela en el estadio metropolitano. Era importantísimo empezar ganando ante un equipo que siempre ha complicado a Colombia, ya sea jugando en Barranquilla, jugando en territorio venezolano o en otras, o en Copas América inclusive. Así que lo hizo muy bien el profesor Néstor Lorenzo, que sigue con senda victoriosa con la selección Colombia y hay que empezar igual también a analizar algunos comportamientos de los jugadores de la selección Colombia. Hay cosas por revisar y corregir. El primer tiempo más parejo, digamos Venezuela no atacó mucho, pero complicó en algunos momentos y fue importante ver jugadores como Jerry Mina en ese primer tiempo, dando una seguridad a la saga donde jugadores como Machado, el lateral por izquierda, como Johanna Lukumi, tuvieron algunas dudas a la hora de ir a defender los pocos ataques del equipo de la vino tinto. Sin embargo, el trabajo de Mina, de salir jugando, de ser claro, rechazando el balón, de estar allí muy pendiente, fue importante. E igual también, también destaco el trabajo de Daniel Muñoz, el lateral por derecha. Hay que decir que un jugador como Luis Díaz quiso comerse la cancha, quiso ser el salvador hoy de Colombia y pronto se ve ansioso a la hora de querer marcar con la selección. Pero es muy importante el desgaste que hace por esa banda Luis Díaz, creo que fue un jugador muy importante allí. Inclusive, de pronto Machado no le entendía al principio, después se fueron complementando y por esa línea fueron importantes. Creo que el partido de Lerma también fue vital para Colombia en la mitad del campo. Mateo Zuribe creo no estuvo tan claro como en otros partidos, sin embargo, también dio la mano, sobre todo finalizando la primera parte. Con Guillermo Cuadrado no tuvo mucha opción, cuando intentó ir al ataque fue muy bien marcado por la defensa venezolana, que hay que destacarle también que estuvieron muy bien en el anticipo, en la presión a Colombia y por eso fue difícil llegar o no se pudo llegar en esa primera parte al gol. La movilidad también de Santos Borré fue importante y premio a esa movilidad y empezando la segunda parte cuando decide el profesor entrar a Carrascal y sacar a Cuadrado, inmediatamente llega una opción donde John Arias mete un gran centro y un cabezazo de Borré, el nuevo delantero del Werdenbremen alemán. Recordemos que ya no está en el Eintrash, que ya la semana o esta semana firmó con el otro equipo alemán y pues hace un gol de cabeza impresionante. Primer gol de las eliminatorias a nivel mundial de todas las eliminatorias que se juegan. Ese es el primer gol y ahí quedó ya registrado Rafael Santos Borré. Y entonces también se le dio oportunidad a jugadores como James Rodríguez, todos los que critican a James Rodríguez, porque a James no le puede pasar nada malo, no la pueden barrar porque ahí mismo le caen. Tiene mucha gente que lo odia, bueno, sabemos la envidia que se maneja tan bien y creo que fue importante. Es un James que ya no puede correr tanto, ya no corre tanto como antes, pero ahora es muy colectivo. Igual él siempre ha tenido un gran pie, pero ya su juego lo centraliza en eso, en poner a jugar a los demás. Y creo que por allí se vio muy bien James David Rodríguez y va a ser un jugador importante. No estoy diciendo que tiene que ser el titular, no es así, pero que aporta a la selección, aporta, igual que Jerry Mina. Porque siempre dicen que los mismos y no. Hay otros jugadores como John Jader Durán que entró en la segunda parte, por ahí tuvo un cabezazo que estuvo muy cerca de anotar el segundo para Colombia. Creo que a Colombia le faltó un gol más como para asegurar el partido y no terminar los últimos minutos. Ahí con alguna zozobra de que Venezuela a punta de pelotazo, a punta de fuerza pudiera llegar sobre el arco del arquero Vargas. Arquero que también estuvo seguro en los pocos balones directos que dispararon los venezolanos. También decir que Carrascal, que inclusive llegó tarde a la concentración por temas de vuelo desde Rusia, es un jugador también que hay muchas esperanzas sobre lo que puede hacer. Y allí se le vieron tintes de ese jugador importante que dice que es la esperanza ahí para el fútbol colombiano y fue importante. Se gana un gol por cero, viene Chile, digamos que es otra historia, aunque Chile tampoco es que esté muy bien, pero es otra historia. Además es allá de visitante y el profesor Néstor Lorenzo tendría que ser muy estratégico para poder que estos tres puntos que gana de local complementar una buena faena. Así sea trayéndose un punto que sería importante porque es de visita. Si ganas de local y empatas de visita vas a estar asegurando tu cupo en el mundial y recordemos pues que van seis directos más otros que tienen una oportunidad, un repechaje y esperamos pues Colombia pueda acceder. Esto apenas está empezando, empezó bien, empezó con triunfo, así que esperaremos el próximo partido ante Chile y ahí estaremos hablando también de cómo le va a nuestra selección Colombia. Chao, chao.